rusia supera récord de fallecidos por kobe 19 pese a que muchos países han enfrentado una ola delta y rusia enfrentó una tercera ola delta los casos en vez de disminuir que están aumentando qué está pasando en rusia los expertos temen que puede ser otra condición que no es la variante delta lo que explicaría la situación de rusia en este vídeo vamos a comentar esta situación muy importante y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme y hola con todos quiero saludos autores antonio pacora camargo el día de hoy vamos a evaluar la situación con respecto a la pandemia con 19 en rusia una región del mundo en donde enfrentó una tercera ola de variante delta enfrentó un aumento de número de fallecidos descendió ligeramente los casos y nuevamente ha incrementado los mismos que está pasando en rusia en este vídeo trataremos de evaluar esta situación los invitamos a suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los vídeos externos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender lo que las noticias internacionales refieren rusia ha batido récord en número de fallecidos a lo largo de la pandemia conocíamos que rusia había enfrentado una tercera ola y los casos estaban en disminución pero lamentablemente en las últimas 48 horas los casos han nuevamente incrementado superando la tasa de contagios por día casi las 30 mil personas contagiadas y sobre todo la tasa de mortalidad ha alcanzado en rusia 921 personas fallecidas en un solo día el 8 de octubre 2021 qué es lo que está pasando en rusia si podemos nosotros evaluar la situación de cómo se comporta una ola variante delta podemos entender claramente los casos de países vacunados con más de 60 por ciento como israel y cómo fue reino unido y enfrentaron la ola de variante delta o podemos ver los casos en donde la vacunación no llegaba al 40 o 50 por ciento pero independiente de ello los casos disminuyeron como por ejemplo los casos en eeuu o méxico sin embargo qué pasaría en rusia la tercera ola en rusia se evidenció el pico para los meses de julio y julio en junio y julio rusia enfrentaba su tercera ola los casos empezaron a disminuir en agosto el 12 13 de agosto hubo un descenso llegando al 15 de septiembre a un descenso más marcado pero a partir del 16 17 18 20 de septiembre y hasta la actualidad los casos se han incrementado esta no es la situación o el comportamiento que se evidencia frente a una ola variante delta ni el mismo país de la india ha enfrentado ello los casos disminuyen no aumentan y esto es lo que los expertos estarían buscando la explicación para analizar rusia en primer lugar cuál es el porcentaje de población vacunada rusia tiene una población vacunada que a la actualidad supera el 31.1 por ciento totalmente vacunada y el 34.2 por ciento con una sola dosis punto importante pero también lo tiene de esta manera méxico méxico en cuanto a su población y que ha enfrentado una tercera ola méxico está enfrentando una tercera ola pero actualmente está en descenso la vacunación en méxico llega al 35.7 por ciento las personas totalmente vacunadas y con una dosis al 51.1 por ciento sin embargo no han experimentado el fenómeno que se ve en rusia el aumento de los casos como hoy día se registra en rusia y sobre todo con una mortalidad que llega a más de 900 personas fallecidas en un solo día es por ello que en primer lugar hay muchas preguntas que pueden salir de este fenómeno que estamos viendo en rusia punto 1 una nueva variante una de las teorías que puede existir frente a este aumento de casos es de que exista una nueva variante del coronavirus una situación que los expertos ha mencionado en los últimos días que la variante b1 1523 que ha sido aislada inicialmente en moscú o en rusia podría ser una de las variantes a tomar en cuenta recordando que tiene una de las mutaciones que hace escape inmunológico como la mutación 484 gap importante a tomar en cuenta puede ser ello los expertos están evaluando otra condición a tomar en cuenta la variante de ente está mutando esto ya ha sido registrado en méxico en donde el comité de vigilancia genómica habría detectado más de 26 subvariantes de la variante delta podría pasar de que una la subvariante de la variante delta que haya también mutado en rusia puede estar causando una nueva ola de contagios otra situación sería en que la vacuna colocadas en rusa habrían disminuido la eficacia una situación que también podría explicar ello recordando que en este momento rusia tiene casi un 30 por ciento de la población vacunada sin embargo podría ser que la vacuna haya perdido eficacia y es un punto importante tomar en cuenta otro punto a considerar es de que las personas independiente de la vacunación independiente de la variante no están haciendo caso a las indicaciones que se da es decir se pueden tomar hasta cuatro teorías que pueden explicar este aumento de casos es muy importante definir qué es lo que está causando esta curva anómala que se ve en rusia en donde en vez de ya haber enfrentado una tercera ola y donde los casos deberían estar hoy día en disminución por el contrario ha aumentado no sólo el número de contagios sino también en mortalidad rusia se presenta como un desafío para los investigadores y para los expertos poder definir la situación de rusia es importante dado que puede ser el origen de nuevas variantes o sobre todo nuevas olas de contagio y si se repite la situación que se ve en rusia en otros países que han enfrentado variante delta la situación puede ser catastrófica es muy importante definir que está provocando el aumento de casos que hoy día se registra en rusia sobre todo para tomar estrategias y evitar que esta situación se replique en otros países del mundo la situación de rusia es delicada rusia ha superado su tasa de mortalidad a lo largo de la pandemia ha llegado a tener el 8 de octubre alrededor de 921 personas fallecidas en un solo día los casos nuevos de rusia llegan casi a los 30 mil infectados en un solo día situación que no se ha visto a lo largo de la pandemia hoy en día rusia enfrenta un nuevo repunte de contagios y es muy importante poder definir qué caos está llevando a ello porque esto podría ayudar a evitar que se replique esta situación en otros países una nueva variante es una hipótesis bastante fuerte ya se ha mencionado una variante de rusia que es la de 11 523 sin embargo no se puede asegurar que la variante rusa sea la causante de este incremento de casos podría ser que exista una nueva variante o sobre todo una mutación de la variante delta que explique tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una noticia que para el mundo es importante rusia experimenta un incremento de casos no sólo de infectados sino de mortalidad rusia ha batido récord en cuanto a mortalidad a lo largo de la pandemia en su territorio registrando para el 8 de octubre más de 921 personas fallecidas en un solo día situación que no se había visto a lo largo de la pandemia en rusia es muy importante que los expertos mencionarían que tiene que determinarse qué factor está influyendo en ello las hipótesis van desde una nueva variante del coronavirus hasta mutación del sarco 2 en la variante delta falta de cumplimiento de las medidas preventivas por la población o probablemente disminución de la eficacia de la vacuna son varias situaciones que se están evaluando y lo más importante es definir qué es lo que explicaría este aumento de casos que experimenta rusia para poder evitar que se replique la situación en otros países tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante de él me gusta el vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de ere guión abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis para ahora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo